¡Suscríbete! Mira, para que no chique. Ya, güey. Ahí está, güey. Ah, sí, perros. Yo también tengo pinches puñetas. Órale. ¡A la madre, güey! ¡No mames! ¡Ay, no mames, güey! ¡Pinche mono, güey! A ver, aguanta, güey. ¡Hijo, ¿eso qué? ¡Pinche mono, güey! ¡Andele! Por pinche avanzado. Por pinche fucking avanzado, güey. Deja de apuntar, pendejo. ¡Sí, hijo de la chingada! ¡Ay, güey! Ya vamos a empezar con los pinches campers, güey. Espérame, güey. Déjale bajo otro poquillo, güey. Porque como que sí se escucha muy... Muy fuerte el pinche fondo, güey. No mames. Tango down. ¡Enemy down! ¡Ah! Tango down. Vale. ¡Ah, qué la chingada con este men! ¡Sí, güey! ¡Me trae de hijo, güey! ¡Enemy down! ¡Enemy down! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Reloading! ¡Enemy down! ¡No, güey! Es que estoy en el pinche respawn, güey. ¡No mames, güey! O sea, sí está cabrón matarlos, güey. ¡Enemy down! ¿Cómo que no respawn, güey? Sí, güey. Es que su respawn de ustedes está ahí, güey. Está ahí en la casita, güey. Entonces, este... ¿Cómo se llama, güey? Anda, míralo, míralo. Todo pinche camper, güey. ¡A huevo, güey! ¡Güey, no mames! Que alguien me diga cómo poner las putas miras. ¿Por qué ese perro así tiene una mira, güey? Yo no. Porque a lo mejor compré el arma con mira, güey. Bueno, sí, güey. Tiene sentido, güey. Tiene sentido, güey. Déjale a viento una pinche... ¡No mames, güey! Vamos por acá, por acá, por acá. ¡No mames! ¡Granada, granada! ¡Uh! ¡Uh! Güey, ¿es en serio? ¡Ay, vete al carajo, güey! Tú, tú pinches... ¡No, güey! Pinches teletransportaciones, güey. ¡No mames, güey! ¿Cuál teletransportación, güey? ¡No mames, güey! ¡Ah, huevo, güey! Pinche teletransportación ahí, mamón. ¡No mames! Ya me había escapado, güey. ¡Qué casualidad que me alcanzaste! ¡No mames, güey! ¡Hijo de mamá! ¡Ah, esa mamá! ¡Ándele, ándele, güey! Para que se le quite por pinche avanzado. ¡Ya iba atrás de ti desde hace rato, güey! ¡No mames, güey! ¡What the fuck, güey! ¡No mames, güey! ¡Ándele, mira, güey! ¡Por pinche! ¡Ah, güey! ¡No, no mames, güey! ¡What the fuck, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡Esas sí son mamadas! ¡La neta! ¡What the fuck es eso, chingadera! ¿Estás así que vivo el tron, no? Sí, no, güey. Ya lo destruí, güey. A mí no me vengas con... ¿Sí sabes archivar la... ¿La habilidad? Ajá. Sí, güey. Ah, bueno. ¡Ah, tómala! No mames, güey. Con la pinche especialista, güey. No mames, güey. No mames que tu especialista trae esa mamada del dron, güey. Sí, güey. Me lo dieron apenas. No mames, güey. No, yo tengo la M32, güey, todavía, güey. Apenas hoy me lo dieron, güey. No, pues sí se ve que no tienes vida social, eh. Ja, 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 ja. Pinche sin vida. Pinche sin vida, güey. What the fuck? Sí, güey. Ya me había metido al respawn, güey. Y aún así van ganando perros. No mames, güey. Es en serio, güey. No mames, güey. No, no mames. Se me acabaron las putas balas, güey. Ah, nada más no me he concentrado, perro, eh. Doble kill, papi. Nada más así. Nada más así. Nada más así, nada más así el que da. Y, güey. Guaja, no mames, güey. Qué mamón, güey. No mames, güey. Tengo que aquí de todo te cobran, güey. Tengo que hasta por echarte un pedo te cobran, güey. 50 de oro, güey. No mames. ¿Por qué, güey? No te digo, güey, que quiero respawnear rápido y no puedo, güey. Porque te dice que te cobran 50, güey. Ah, sí, 50 de oro, güey. Sí, güey. Pues no mames, qué pedo con esa... Ah, what the fuck. Mamame. Ándele, perro. Ah, te voy a decir, güey. Me quiero echar un pedo, güey. Pero no tengo lana, güey. ¿Qué pedo? Présame, ¿no? La neta, güey. No mames. No, güey. ¿Qué cagón eres, güey? No mames, güey. Iba a ser fiesta, güey. Pinches teletransportaciones, güey. Con tu rayita de internet, güey. No mames, güey. No mames. Qué mamón, güey. A huevo, güey. Los parchimos, güey. No, los parchimos, güey. Ah, no mames. No puedo ver mis pinches estadísticas. Vale, shit, güey. Tengo que esperar, entonces. What the fuck, güey. No, güey. Te van a echarme un pedo, güey. No voy a hacer que me cobren, güey. Fue el que más sacó kills, güey. Y XP, güey. Y ahora sí perdí. Güey, yo quedé 15-15, güey. No mames, güey. Si yo fui el más cabrón de mi equipo, ahora sí que imagínate los demás. Tus pinches teletransportaciones con tu rayita de internet, güey. No mames. No mames.